Roberto Busiño Tú ya estás pedida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada No seas tan coqueta, sé más decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó la pistola para amenazarla Pero la teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Y ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Dándole gusto a la vida Con su vestido entallado